En lo que resta del año, las clases se continuarán impartiendo de manera virtual en centros escolares públicos y privados, incluyendo las universidades a nivel nacional. Así lo anunciaron las autoridades de educación y salud. Los docentes que laboran en las instituciones públicas deben garantizar que los estudiantes, desde la educación inicial hasta bachillerato, continúen con sus aprendizajes como han hecho hasta el día de hoy. Los centros escolares seguirán cerrados y solo se autorizará el ingreso a las instalaciones a maestros y personal administrativo que deba desempeñar actividades que no puedan hacerse de forma remota. Sostienen que la decisión es para evitar contagios de COVID-19 en docentes y estudiantes, ya que el regreso a clases podría contribuir a un incremento en los casos, sostienen. Pero hay una recomendación muy importante, es evitar aglomeraciones y eso es un distanciamiento físico. ¿Por qué? Porque esa es la manera con la cual el virus, con esa facilidad de transmisión, puede llegar a afectar a varios estudiantes y a su vez poder ser vehículo transmisor de esta enfermedad a grupos que puedan ser vulnerables. Para este año las autoridades anunciaron la suspensión de la prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media PAES, sin embargo reiteran que se llevará a cabo una evaluación para medir el nivel de aprendizaje y aptitudes socioemocionales de los estudiantes. En el marco de la pandemia, ¿cómo han podido desempeñarse ellos para realizar sus estudios? ¿Y qué nuevas habilidades esta pandemia les ha dejado? Además de cuánto hemos podido llegar a ellos a través de las diversas plataformas. La ministra de Educación también anunció la ampliación del contenido de la franja educativa Aprendamos en Casa y la entrega de 300 mil guías impresas a estudiantes. A la fecha, más de un millón de alumnos tienen acceso a la plataforma televisiva. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.